Escuchen todos Y tú ya sabes quiénes somos ¿Tú lo ves? Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca serías capaz De ser ti bien de locura Si no te pido a mí te das de más A un vacío que no encontrarás No es aventura, esto es de verdad Y lo jurado que no existe en nadie más No te pido a mí, no te pido a mí, no te pido a mí Que todo el mundo sepa allá Que yo estoy enamorado Sí, como a tus ojos no hay más Como a tus labios no hay encontrado Te juro que si tú no estás me muero yo Que a mí no siempre pensando en ti Y tú eres mía lo seguro yo voy a vivir Te juro que si tú no estás me muero yo Que a mí no siempre pensando en ti Y tú eres mía lo seguro yo voy a vivir Lo que voy a vivir Por si, por si, por si Así, así Te juro que si, por si, por si Te juro que si, por si, por si